Señores, este país se va a poner que la gente no va a querer participar en el gobierno. Porque son tantos los problemas que hay en la administración pública que la gente le coge miedo a esto. Miren, uno de los funcionarios del gobierno de Luis Abinadero, que trabaja en su área con más pasión, es Hugo Veras, el director del Intran. Pero el director del Intran se ha encontrado con un procedimiento de la mafia que ha venido operando en los gobiernos durante muchos años. Señores, aquí hay un grupo de gente, aquí hay un grupo de gángster que se han dedicado a negociar con los gobiernos, que hacen de todo para sacar dinero del Estado. Y que muchos funcionarios, que creen que están haciendo la cosa correcta, pues hacen negocio porque son los suplidores, son los que hacen, y caen en gancho. En el caso de Hugo Veras, uno sabe que si hubo un problema ahí, no fue que Hugo Veras estaba planificando hacer nada malo. Si no, que fue sorprendido, y fue sorprendido por un grupo que ahora hay que investigarlo bien. Y Hugo Veras, una persona correcta, está haciendo lo correcto. Hoy, Hugo Veras le ha mandado una carta, o le ha mandado ya su solicitud al presidente para que lo suspenda, sin disfrute de sueldo, mientras dure la investigación. Hugo Veras está ya disponiendo que lo suspenda. Le pidió al presidente, en una solicitud que hizo, que le dé una licencia sin disfrute de sueldo. Que le dé una licencia sin disfrute de sueldo. Eso ha perdido Hugo Veras. Yo quiero, Arnold, que tú me coloques este video que tengo aquí, donde Hugo Veras hace formalmente su anuncio de la solicitud de la licencia. Ojalá que Arnold pueda colocar el video de Hugo Veras. En este año y poco más de dos meses que he tenido la oportunidad de dirigir esta institución, el INTRAN, y agradecido por la oportunidad que me da el presidente de la República, Luis Abinader, hemos logrado tener avances importantes en materia de movilidad, en materia de tránsito, transporte, seguridad vial. En el área de seguridad vial recientemente tuvimos un congreso en República Dominicana que nos dio un espaldarazo de reconocimiento a todas las acciones que estamos haciendo y cómo vamos en el camino correcto como país y como gobierno para poder lograr bajar la cantidad de accidentes, lesionados y muertes por este tema. También hemos logrado poder avanzar en la visión que tiene el gobierno dominicano en materia de transporte colectivo, avanzando ya con todo el sistema integrado de transporte, avanzando con los corredores de autobuses y pudiendo también poder definir todo el esquema tarifario de los proyectos que están en proceso de construcción. Así mismo hemos trabajado muy fuerte para poder organizar el sistema de transporte turístico, el sistema de transporte de carga, hemos trabajado también en uno de los proyectos más importantes que ha tenido la República Dominicana en materia de transporte, que es el transporte escolar. Y así también hemos logrado avances importantes en materia de tránsito, principalmente en ciudades como el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo en Santiago, donde ya hemos avanzado en la parte técnica, para poder tener todos los levantamientos necesarios para que podamos implementar muchos cambios que van a traer grandes resultados para toda la población. Sin embargo, las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar toda esta investigación. He decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al Presidente de la República, Luis Abinader, apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Muchas gracias. Ahí está el comunicado de Hugo Veras, haciéndolo correcto. Si se hizo algo, venga, vamos a investigar, porque si se hizo algo, no fue que yo lo ordené, ni que yo quería hacerlo. Y al Presidente, que me dio una licencia sin disfrute de sueldo para que se me investigue, para que se investigue todo cuanto pasó, haciendo la cosa correcta. Saludamos esa acción de Mr. Hugo Veras, que está haciendo su trabajo con gran pasión, que es una persona que merece el respeto y el reconocimiento del pueblo dominicano. Funcionario así, es que merece este país. Señores, gracias. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Si Dios nos permite, mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en política. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias por ver el video